Bienvenidos a otro video, voy a hacer una review completa del potenciómetro PowerTab MTB para freno de disco Lo primero que voy a hablar es como tal de que viene en el potenciómetro El potenciómetro es esta manzana, la manzana de la rueda trasera de la bicicleta Viene como tal con el freno de disco que es propietario de PowerTab Es decir, si se me daña, se me tuerce, la única forma de conseguirlo es a través de PowerTab Viene también, el chasis es en aluminio, bastante fuerte, lo he usado más o menos por 20.000 km, no había ningún problema Solo viene el potenciómetro, entonces una dificultad que se puede encontrar es como tal conseguir la rueda Viene de 32 huecos, conseguir una rueda para el potenciómetro de 32 huecos que sea compatible Y que, digamos, voy a hablar más adelante de eso, pero digamos que sea la rueda que le sirva para como tal Para una bicicleta que utiliza para entrenamiento y también para la bicicleta de carreras Porque la idea es de un potenciómetro que lo pueda usar en todo lado Bueno, viene con esta parte aquí al final, que se utiliza para cambiar la batería La batería dura alrededor de 200 horas de acuerdo con PowerTab Con lo que yo he notado, lo que he utilizado por los dos años que lo he utilizado No sé, básicamente la he cambiado cuatro veces Lo cual es, para 20.000 km son muy poquitos cambios La manzana, la más corta, donde va el cassette Permite la instalación de pachas de máximo 11 velocidades Es una Shimano estándar, entonces, nada, si necesito instalar un cassette tipo Sramigol Necesito cambiar la mazorca por una que vende, que puedo conseguir en PowerTab directamente Es simplemente remover el cassette y cambiarla por la otra y no haría Eso es por la instalación Compatibilidad con las bicicletas No es el, bueno, el que yo compré hace dos años No es Boost, ya es Quick Release, empezando por ahí Ya se utiliza el eje completo Sin embargo, digamos que tiene la compatibilidad para utilizar eje completo Cambiando simplemente los finales de la manzana Se cambian y permite la utilización de un eje sólido de 12 mm El ancho de la manzana es de 142 mm, lo cual también, digamos que hace dos años era lo normal Ahorita ya se utiliza Boost, que son 148 mm Entonces, como tal si se puede usar, son solo 3 mm más por cada lado Lo que habría que hacer es, es hacer otro, unos tipo, unas modificaciones a, a la, no directamente a la bicicleta Sino como a la ubicación de la manzana en la bicicleta, los cuales he visto que los hacen en internet y eso Digamos, el que vende PowerTap directamente en este momento ya viene para 148 mm Se puede utilizar para bicicleta de ruta si es de 142 mm, es decir, no todas son compatibles con esta manzana Algunas lo serán, el disco es de 160 mm, entonces, algunas son compatibles, otras no No, toca mirar la referencia de la bicicleta y eso, para ver si sí le sirve Como dije anteriormente, tiene, la dificultad, una dificultad es, es conseguir una rueda de 32 huecos Que le sirva tanto para entrenar como para, para competir, digamos, para utilizar el mismo potenciómetro en ambos lados Yo tengo esta, que es bastante pesada, cuando la instalé, no, no sabía que me iba a gustar competir y eso Entonces, digamos que esta ha sido la de entrenamiento, no es túbeles, entonces, digamos que es un trabajo extra Y además de eso, tiene que buscar a alguien que sepa construir ruedas para, para, que quede perfectamente construida Que no se tuerza ahí esa vuelta, que es bastante cansón tener que enderezar la rueda cada vez después de una salida O si hace cosas, saltos y cosas de esas Rueda, tiene que, si tiene bicicleta 29 y 27.5, sólo le va a servir para una, porque la bicicleta, como tal, sólo puede armar una rueda Entonces, digamos que eso no es un punto a favor para personas que les gusta tener ambos tipos de ruedas Yo uso 29, por cross country y eso, entonces, en mi caso funciona perfectamente No, no, para mí no, no existe 27.5, pero digamos, si no se utiliza, tiene bicicleta cross country, enduro y lo que sea Necesita varias ruedas, probablemente no sea el potenciómetro que le sirva La precisión, la precisión es, por lo que uno compra un potenciómetro para medir, como tal, los vatios, cuánto está haciendo exactamente Si, la precisión ha estado perfecta, no, no he tenido la oportunidad de compararlo con otros potenciómetros Con, digamos, otro potenciómetro en la misma bicicleta directamente Pero, comparando con otros amigos que tienen potenciómetro y los vatios por kilo que hacemos cada uno dependiendo del peso Y eso es coherente con el peso de la bicicleta Entonces, para mí es un, el potenciómetro es bastante preciso Durante los dos años que lo he usado, no han habido cosas raras, lecturas raras que haga el potenciómetro Es decir, siempre ha estado dentro de los valores de potencia máxima de FTP y lo que esté haciendo ese día Nada, para mí bastante preciso Digamos que el hecho de que esté en la parte trasera de la bicicleta y no directamente se mida sobre el esfuerzo que no está haciendo los pies Entonces, le quita algo de valor a la potencia que no está poniendo Porque, digamos, si en la transmisión hay barro o hay algo que haga que se pierdan algunos vatios dentro de la transmisión Entonces, la lectura va a perder un poco el valor Sin embargo, para mí, no lo he notado, la bicicleta a veces está con barro y eso Y para mí, las medidas que me arroja han sido coherentes Existe un problema, el cual es, cuando hay mucha pendiente, no sé, a 60 revoluciones por minuto En 2442 el potenciómetro como tal no mide, lo cual es un error de precisión del potenciómetro Pero, para mí, no ha tenido ningún... Digamos que lo... sé que pasa y sé que es grave, digamos, cuando me está poniendo 250 vatios Que, no sé, es mucho o poquito, depende En una pendiente del 20% y que el potenciómetro no mide porque hay poco torque o poca fuerza o lo que sea Entonces, no sé, ese es un error de precisión que probablemente no... Si está en busca de algo preciso y quiere lo mejor del mercado, probablemente no sea un problema Digamos que para personas que sufren subiendo cosas del 20% y eso es difícil Para gente que no, con muchos vatios por kilo, no es ningún problema Con respecto a la precisión, es que este mide la potencia total puesta por las dos piernas No las mide separadas, pero tampoco mide una sola ni la duplica Entonces, para mí, es importante que midiera la potencia puesta por las dos piernas al tiempo Digamos, la potencia puesta totalmente como fuera Entonces, nada, si está pedaleando con una pierna, con dos piernas, como sea, se va a medir la potencia total Que es diferente a los que están puestos solamente en la araña de la bicicleta Porque solo van a medir la potencia puesta en un pie, el derecho O los que están en una vuela, que generalmente es la izquierda Entonces, también... no estoy diciendo que sean menos precisos o que no sean usables Simplemente este mide todo lo que uno hace puesto desde las dos piernas Entonces, digamos que eso le aporta algo a la precisión Con respecto al soporte, PowerTap directamente no tiene distribución aquí en Colombia Lo compré a través de Ebay y, digamos, varias veces me he comunicado con PowerTap Y, como tal, ellos no... digamos, todos los demás productos que se pueden utilizar con el potenciómetro No se envían directamente a Colombia Entonces, digamos, no sé cómo sea en otros países de Latinoamérica Pero en Colombia es difícil de conseguir A menos de que... honestamente no conozco ningún distribuidor directo Es que no... que no toque pedirlo por encargo y eso Es decir, no sé, si llego a tener un problema con el potenciómetro No creo que PowerTap me ayude Entonces, digamos que ese... puede ser un problema Sin embargo, después de 20.000 km, las lecturas todavía están perfectas Entonces... Más o menos actualmente... La última vez que revise está más o menos en $600 dólares directamente desde la página Yo lo conseguí en $300 dólares que... Para la época... bueno, fue por un... Un vendedor aparte... Nada, $300 dólares me pareció un buen valor No, no creo que se consiga en eso Lo recomiendo en $600 dólares Todavía me parece económico... Pues digamos que todos los potenciómetros son caros Pero por 20.000 km, dos años... De uso a uso... Bajar rápido... Subir... no sé... Cosas reempinadas... Caídas... De todo... Y todavía... Está sucio... Pero... Está... Usable... Preciso... Y todavía con las... Mismas características que cuando lo compré Entonces... Por $600 dólares... Está... para mí... Está... Todavía... Bien... ...